En una escuela, por falta de luz, el centro de atención múltiple del CAM número 10, conocido como Escuela de Educación Especial, reanudó actividades, pero se enfrentan a un serio problema debido a que no hay energía eléctrica y el plantel presenta todavía afectaciones por el paso del huracán Grace. La directora Clara Elvira Velasco Rodríguez informó que laboran en sistema escalonado a fin de evitar aglomeración y riesgos de contagios de COVID-19, aunque el 80% de los padres decidió no enviar a sus hijos y son atendidos de manera virtual. Sin embargo, la falta de electricidad complica todo, ya que no se puede ni bombear agua y tampoco es posible laborar en los salones, por lo que los maestros lo hacen desde el exterior. Esta escuela está ubicada en la avenida de los insurgentes de la colonia Rafael Hernández Ochoa, y lamentablemente, pues uno de los centros de carga de electricidad quedó totalmente destruido después del huracán Grace.